Te vi buscar una melodía ese mediodía Te vi brillar bajo reflectores, acordes menores Vos me decías que tenía que seguir por más Que la ruta y el camino se van a aclarar Te ponías tu campera de rockero y jean Yo me paraba y cantaba para ser feliz Una melodía errante Salía de los parlantes Me vi buscar una melodía sobre la banquina Te vi volar bajo reflectores, doce mil colores Vos me decías que teníamos que ir por más Que para el alba no alcanza con soñar no más Y te ponías tu guitarra para explorar Conmigo todos los sonidos de la capital Salir adelante La vida por delante Una melodía errante La vida del músico andante Que para el alba no alcanza con soñar no más